Bueno, Gauss era, me lo he inventado, como siempre. Voy a hacer un sistema, me voy a inventar, esto sería 2. Lo que voy a hacer es triangular. Triangularé, hace que esto sea cero, que esto sea cero, que esto sea cero. Yo te lo enseñé con las x y las z y te puse números. Bueno, esto es un rato, pero bueno. Lo que hacen los profes es llamarle a esto, f1, f2 y f3, ¿vale? Y lo que hay que hacer es restar las dos. Por ejemplo, esta menos esta, f2 menos f1, para hacer que aquí haya un cero, ¿vale? Entonces, la primera la dejo igual. Ahora, esta menos esta, cero. Esta menos esta, menos 2i. Esta menos esta, 2z. Y esta menos esta, menos 4. ¿Vale? Ahora, esta menos 2 veces esta, porque lo que me interesa sería, f3 menos 2f1. Siempre es, que es f2 menos f1, siempre es. La segunda con la primera, la tercera con la primera, la tercera con la segunda. De cualquier otra manera no es, no te ligues. 2x menos 2x, cero. 1 menos 2, menos i. 6 menos z, menos 2z, menos 3z. Y 6 menos 4, 2. ¿Vale? 6 menos 5, 3, 2. 5. y lo que quita es esta con esta le puedes cambiar el orden si quieres pongo esto esta la dejo igual y ahora lo que hago es f3 menos 2f2 si te ves muy liado ves que no puedes hacerlo mentalmente lo escribes f3 menos 2f2 sería multiplicada por menos 2 8z igual a menos 8z igual a menos 1 vale 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 Gracias. Y una vez que tienes z, te vienes aquí, ¿vale? Y quedaría. Una vez que lo tienes así, haces esto. Z igual a menos 1, una vez que tienes z, te queda. Z igual a menos 1, que es menos 1 más 3, igual a 2. Queda menos y igual a menos 1, y igual a 1. Y x más y más z igual a 2 sería x más y más z igual a 2. Así que x es 2, ¿vale?